No se olvida, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume, me hace triste el corazón Puse de ella mi cariño y se burló de mi amor De noche la soledad, convierte llanto mis horas Y sabiendo que la amaba, sin piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo por culpa de su guerrero Se le hizo daño a mi vida porque la recordaré Se le hizo daño a mi vida porque la recordaré No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería, de burlarse de mi amor Me traicionaste con otro, pero pagarás el error El aroma de tu piel, descansa en mi habitación Harémosle a tu recuerdo lejos de mi corazón Harémosle a tu recuerdo lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella ¡Vamos! No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella Yo te amaba con locura, tú eres tu único amor Porque si te estoy sincero, me pagaste con presión Si me ladrime mis ojos, son lágrimas de dolor Quizás no es tu primer hombre que le duela una presión Conviste mis ilusiones, robaste mi corazón Harémosle a tu recuerdo lejos de mi corazón Harémosle a tu recuerdo lejos de mi corazón Tengo que olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, me duela, me duela Tengo que olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, me duela, me duela Tengo que olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, me duela, me duela, me duela Tengo que olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, me duela, me duela, me duela ¡Gracias! ¡Gracias!